Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamo' ready Estos los seguimos en el after party Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamo' ready Estos los seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella no menea Mueve ese boom boom girl No hay una decina Cuando baila quiere que tanto no la vea Allay, yo boom boom girl Calma, yo quiero ver como ella no menea Tiene adrenalina en mi de la pista, vente a me enloquecer I like you, boom, boom, girl La pique está solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que ganas de la unidad, de voy a irte en mami Esa crimina es como los huevos de hito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminalidad y tú pero de tu patalidad Y me tengo en película, soltando mi rap Tengo de la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa'l, échale, échale pa'l, échale pa'l Calma, yo creo que como ella nos menea I like you, boom, boom, girl Es una vecina cuando baila, cree que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Calma, yo creo que como ella nos menea I like you, boom, boom, girl Tiene adrenalina en mi de la pista, vente a me lo que sea I like you, boom, 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 boom Tiene candela y yo tengo la huela Ya mamá de 1160, quémame la suena, me da Ya me da la palita, esa me la modera Mami está enferma, pero tu yo no lo cancela Te llama maquilar, hago la receta del party Mientras as edits a quien ese party Programa tu paso, todo no pare Su amo va ambición, te la rompí, romance Y so earthquakes, y otra vez, pa'l que lancé Échale, échale, échale pa'l atrás Échale, échale pa'l ante pa'l Calma, yo creo que como ella nos menea I like you, boom, boom, girl Es una vecina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Calma, yo creo que como ella nos menea I like you, boom, boom, girl Viene adrenalina en mi de la pista, vente a me lo que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!